Música Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán La licenciada Patricia Bullrich Diputada por la Coalición Cívica El señor Eduardo Aliberti Periodista, conductor, locutor Música El señor Carlos Geller Presidente del Banco Credit Coop Música La senadora Roxana La Torre Senadora nacional por la provincia de Santa Fe Frente para la Victoria El doctor Ricardo Ivoscus Intendente de San Martín Con nosotros La señora Mirta Legrán Bueno, muchas gracias, muchas gracias Patricia, qué manera de ir a programas de televisión Patricia, te he visto varios días en varios programas Estamos muy convocados porque la coalición cívica está en muchos temas Entonces hay muchas cuestiones que estamos trabajando El tema del financiamiento de la política El tema de las empresas que estuvieron involucradas en el triple climen El tema de las valijas de Antonini Y después temas, por supuesto, de alta densidad política La cuestión del campo La cuestión del campo El tema del campo, el tema de aerolíneas Y continúa, y la gente cree que terminó lo del campo Continúa Y continúa mal, ¿eh? Está fuerte Vamos a darle la bienvenida a Dante Buenas tardes, Dante Cuéntenos qué comemos hoy Hoy de entrada tenemos humilojas de pulpeta, salmón ahumado y queso con acaparra El plato principal, paella la valenciana Me encanta, qué rico Y de postre, arroz con leche y crocante de manzana Muchísimas gracias Dante, la aplaudimos Porque todos los días nos da una comida riquísima ¿Y te puede eso? ¿Y te puede eso? ¿Y te puede eso? Nos vamos a dormir la siesta Después de la paella Porque la paella es comerla con un poco de vinito, desde luego El menú fue preparado especialmente por el chef Usted es la primera vez que viene, ¿no, senadora? Sí, sí, la primera vez Por el chef de Hotel Hilton, Buenos Aires, para estos almuerzos El vino que tomamos es de la bodega Altus, ¿eh? Bueno, pueden empezar, señores Heller, usted que es banquero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es este cimbronazo terrible a nivel mundial, no? Bueno, esta crisis tiene su origen en un fenómeno Que es el de las llamadas hipotecas de baja calidad Sí, sí, sí Que es, en definitiva, haber fomentado un mercado Yo diría, engañoso para la población Ofreciéndole créditos que de inicio se podían pagar Porque la cuota venía, digamos, achicada Para que pueda ser posible Y en la medida que se iba blanqueando El valor real del crédito Aparecían las dificultades Todo eso se hizo para alimentar una burbuja Que es el del precio de los inmuebles en los Estados Unidos En particular en algunos estados Donde esto tuvo mayor desarrollo Y hoy la crisis se produce porque Los deudores no pueden pagar los créditos Los inmuebles pierden valor La burbuja se pincha Y nos encontramos con la paradoja De que los créditos son más altos Que el valor de los inmuebles Entonces incluso el que puede pagar Deja de pagar No le interesa pagar un crédito Una mil cincuenta globalizada Globalizada Y entonces tenemos esta corrida global, espectacular Que como dice el presidente de los Estados Unidos Dijo ayer, yo digo, hay que repasar esa frase Dijo, en el corto plazo van a sufrir los inversores Y los empleados de estas entidades Pero no nos asustemos que en el largo plazo Las fortalezas de la economía de Estados Unidos Son grandes, así que todo se va a resolver Hay una crisis peor que la del 29 Entonces hay que hacerle acordar a Keynes Que decía, en el largo plazo no interesa Porque en el largo plazo estamos todos muertos El problema es el Lord Keynes Que el largo plazo es un eufemismo Porque lo que importa es el corto plazo Él decía, en el largo plazo todos vamos a estar muertos Lo que vale es lo que va a pasar La semana que viene, el mes que viene Y además lo agregaría a Carlos Que la representación monetaria de los bienes materiales No tiene sentido Hay mucha más cosa que la plata que circula El dólar es papel pintado Pero como decían un par de economistas Los Estados Unidos disponen de una ventaja tecnológica incomparable Que es la maquinita de fabricar dólares Por mucho menos que eso, acá te escudrí Y lo que dice el candidato demócrata Que está también en los diarios de hoy Que es muy interesante Dice simplemente que está a la vista Que la política del derrame ha fracasado Y dice, el mercado no resuelve Hacen falta regulaciones Hacen falta políticas públicas Que hagan lo inverso de lo que se hizo Dice, en los últimos 8 años Que es favorecer a los ricos Aumentar la brecha entre los que más tienen Y los que menos tienen Y hay que revertir esas cuestiones para salir Es decir, políticas públicas son el camino No mercado Con mercado no se sale ¿En qué medida nos afecta a los argentinos? El dólar perdió el 60% del valor en 5 años Sí, sí, sí ¿En qué medida nos afecta? ¿En qué medida? Sí, porque yo he notado a la gente Muy preocupada La Argentina hoy Si hablamos de paradojas Yo diría Toda la gente que estuvo fugando plata Estos últimos años Llevándosela a los bancos de Estados Unidos Debe estar bastante asustada Asustada, claro Porque esa fuga hacia la calidad supuesta Está bastante puesta en tela de juicio ¿No? Mary Lynch Lehman Brothers Son todas entidades que tienen oficinas En los países como los nuestros Y que son canales A través de determinados Lo que se puede ver afectado Es el nivel de las exportaciones argentinas De la periferia al centro Si se tienen que apretar el cinturón Eventualmente el precio de los commodities Yo creo que en eso sería prudente Pero a Mary Lynch la salvaron, ¿no? Mary Lynch la compró el Banco de América Que hay que ver Que entre paréntesis Tuvo al hacer esa operación Una baja de más del 20% De sus acciones inmediatamente Porque hay que ver cómo le impacta ¿Sabe qué es el problema? Que nadie sabe cuál es la magnitud Del agujero Estados Unidos no tiene la plata ¿Y qué se hace con la plata? ¿Dónde se pone la plata? ¿En el colchón? ¿Qué se hace con la plata? En los bancos argentinos Está más seguro Credit Com Así es Es un buen banco Es un buen banco Se lo podemos recomendar Nadie habla de lo que están perdiendo los ciudadanos norteamericanos La gente imagina Que en este caso Vaya a saber quién pierde Estados Unidos La mitad de la población Tiene inversiones en acciones En cuotas partes De fondos de inversión Y hoy está sufriendo pérdidas notables Toda esa ciudadanía Y otra cosa de la que no hablan Los fondos de pensión de Estados Unidos Son tenedores de acciones Y de cuotas partes De fondos de inversión Es decir que Los jubilados norteamericanos Los futuros jubilados norteamericanos También tienen fuertemente comprometida su jubilación Y el efecto pobreza Que hoy afecta a la economía norteamericana Es un problema muy grave Porque eso afecta al consumo Y lleva a lo que es el gran temor Que esta crisis financiera Se convierta en una crisis de la economía real Y entre efectivamente en recesión En Estados Unidos Bueno, España ya está en una situación No, que España Es decir En España Hay una situación de miedo colectivo Porque España tuvo una burbuja financiera Parecida a la de Estados Unidos Con el tema de las hipotecas Parecida Un metro cuadrado valía 50 mil euros En el centro de Barcelona Es decir Cifras absolutamente Pero a mí me interesa mi país La Argentina La gente está preocupada Bueno, hay un tema Que a mí me parece Que debería pensar la Presidenta El tema de pagarle o no al Club de París Porque en un momento De tanta fragilidad financiera global Las reservas del Banco Central Actúan como una fuerte defensa Entonces Y cuando uno adelgaza esas reservas Puede tener una situación De mayor fragilidad Pero ese dinero hay que usarlo también Pero quizás es un buen momento Para repensar el tema Si conviene pagar en efectivo Como se iba a pagar al Club de París O en esta situación de crisis financiera Se espera un poco Y se busca otro tipo de financiera Que no es la suma que se decía al principio No es menos Sí, pero también Es el momento De que alguna gente repase Cómo exigía Que se le pagase al Club de París Para poder dar una buena imagen De la Argentina Una vez que se le pagaste Con lo que no estoy necesariamente de acuerdo Le dice no, pagar así no Bueno, ¿en qué quedamos? Pero guarda Una cosa que me sorprende Nosotros en la campaña El año pasado Planteamos la necesidad De plantear un crecimiento Más moderado Planteamos el crecimiento al 6% No al 9% Porque nos parecía Que eso iba a generar Un pico inflacionario Es lo que dice nuestro economista jefe Alfonso Prat-Gay Y planteamos el tema De pagar al Club de París De otra manera Por eso, como todavía no se pagó Existe la posibilidad De repensar una medida Frente a la caída vertiginosa Del sistema financiero internacional Pero hay que decir Que otra manera de pagar Supone aceptar condicionamiento Que la Argentina Ha dicho no quiere aceptar Entonces Para conseguir Para conseguir Plazo del Club de París Hay que aceptar La revisión del fondo Y también Las condicionalidades Cosa que La Argentina ha dicho No va a aceptar más Con lo que yo estoy de acuerdo Y me parece bien Si el gobierno ha dicho Que no lo acepta más Del fondo monetario Entonces Lo que podríamos también decir Es que Yo digo en relación A lo que decía Patricia ¿No? La Argentina hoy tiene reservas Que exceden A toda la cantidad De dinero local Que hay circulando Aún después de pagarle Al Club de París Es decir Si se pudiera tomar Todos los pesos Que hay circulando Y se fueran todos Junto a comprar dólares Hay dólares Para Atender a todo el mundo Y sobra Y sobra Lo que marca Una enorme diferencia Con la Argentina del 2001 La Argentina del 2001 Era Tenía déficit fiscal Y comercial Al mismo tiempo No tenía reservas Tenía la deuda Toda vencida Y exigible Y tenía un sistema Financiero Totalmente dolarizado Hoy el sistema Financiero está en pesos 87% en pesos A ver ustedes Porque para mí Es un tema muy árido La economía Yo trato de hacerlo Lo menos árido Que se puede Para que la gente Lo entienda Claro A nivel popular Digamos Pero por ejemplo Yo leo los diarios Si el Club de París Estudiará O verá Si acepta El pago de la deuda ¿Cómo? No es de inmediato Yo ofrezco Y yo tomo ese dinero No, le explico Porque a mí me deben Y me dicen Si usted va A un banco acá Y saca un crédito De 10 mil pesos Firma un contrato Que dice Que si usted entra en mora Todos los plazos caducan Y usted debe Toda la deuda Y en el medio Hay intereses punitorios Etcétera Yo supongo Que lo que la Argentina Está tratando Es decir Pago al contado Pero me sacan Los intereses punitorios Me bajan las multas Y de esa manera Me achican la exigencia Y los del Club de París Dicen No, no Según el contrato Usted tiene que pagar Esta deuda Que se cayó Por su incumplimiento Venció toda Por su incumplimiento Y entonces Me tiene que pagar Estos intereses Estos punitorios Y esa es la diferencia Pero ¿cómo puede haber Una diferencia tan grave? ¿Qué son malas cuentas? No, no Ninguno Reclaman cosas distintas Son cosas distintas Es como cuando uno Liquida un crédito Anticipadamente En una entidad financiera Senadores ¿Cuál es su análisis Del actual gobierno? Bueno Yo creo que han habido Turbulencias importantes Por el frente para la victoria Sí, del justicialismo De Santa Fe Del sector de Reutemann Está con Reutemann Menos mal que salió a hablar Con el campo Reutemann No habla nunca ¿No le gusta hablar? ¿Al senador no le gusta? Es excesivamente prudente Es excesivamente prudente Pero tiene una imagen Buenísima Santa Fe Tiene una imagen muy buena Y además comentábamos Con a Liberti Fuera de programa Que realmente hay que Mantenerse durante 20 años Es cierto Con esa imagen De previsibilidad Y seriedad ¿No es cierto? Fíjese el fenómeno Que por ejemplo El voto independiente El 70% del voto independiente De Reutemann Se desplazó En la última elección A Wiener Me refiero a las categorías Izquierda-Derecha Que en este caso No funcionó Este Por los perfiles parecidos ¿No es cierto? De Wiener y Reutemann Dos suizos serios Este Previsibles Usted que es de Santa Fe Sabe que Santa Fe Es una provincia Muy conservadora ¿No es cierto? Muy conservadora Hay provincias Que no son muy conservadoras No, no Pero Santa Fe Es muy particular Fíjese usted Que no había juego En Santa Fe Recién ahora Recién ahora En Juego en Santa Fe Se ha instalado un casino En Santa Fe Santa Fe de la Veracruz Y se va a instalar otro En Rosario Sí En la entrada En Rosario Hay un famoso obispo ¿Se acuerda? Monseñor Jasper Jasper No, Vicente Sásper Que fue el primero Que habló en la dictadura De la Argentina Real Y de la Argentina Secreta En 1981 Muy querido Muy buen tipo Muy buen tipo Nada que ver con la cúpula De la Iglesia Católica En general Usted me preguntaba Por este momento histórico Bueno Me parece que es un momento Interesante Porque pasamos De una etapa En la que Nosotros teníamos Que apoyar El proceso De crecimiento Y desarrollo Que estaba impulsando Quisner En la provincia De Santa Fe Tuvo particular impacto ¿No es cierto? Las poblaciones Prácticamente del interior Todas con pleno empleo A un momento En el que ya miramos Las cosas Porque es otra etapa Con mucha más lupa De ahí Las disidencias En algunas cuestiones El caso del campo El caso de la reforma Previsional Este El caso de Aerolíneas En la Cámara de Diputados Que fue realmente El proyecto originario Transformado Y bueno Y el rol en sí Del Congreso ¿No es cierto? Nosotros por supuesto Como bloque oficialista Usted tiene que estar Este Apoyando Claramente A su A su presidente Pero Hay momentos Y momentos históricos ¿No es cierto? Y en este momento Apoyamos globalmente Pero tenemos Algunas disidencias ¿No? ¿Usted que vota A favor del campo? Yo voto a favor del campo Porque tiene que ver Con la economía Real de la provincia ¿No es cierto? O sea Es el corazón económico De la provincia No es porque Reutemant Tiene campos ¿No? No porque Tiene muy poco Si no tiene tanto No tiene tanto Yo creo que fue producto De una acusación Esas infamias Que se tiran Al aire De su familia Pero además Él fue agricultor Antes que Corredor y político ¿No es cierto? Así que realmente no Ahora para los Kirchner Quienes piensan distinto ¿Son enemigos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos Eduardo? Tienen un estilo de conducción Que viene de Santa Cruz En donde les es fácil Desde donde proviene Que les sea fácil Imaginar Enemigos Donde de pronto No los hay Adversarios Donde de pronto Pueden ver amigos Son gobiernos Muy chiquitos Ellos dos Y dos personas más A veces Zannini Y algunos otros operadores ¿Cunkel? Puede ser Cunkel Como operador En la provincia De Buenos Aires Ahora digo El estilo de conducción De los Kirchner No creo que sea El problema De la Argentina Me parece que El país está plantado En una situación Donde si no es esto Hay que pensar muy bien Que otra cosa es Porque hay una oposición ¿No tendrían que estar Más abiertos Eduardo? Comunicarse más Con el periodismo Entre ellos mismos Hacer reuniones de gabinete No me parece que pasa Por la comunicación Con el periodismo Ni por la reunión de gabinete Pero por ejemplo Me parece que pasa Por el estilo Se conduce hacia donde Hay un clima epocal En mi opinión Favorable Desde el punto de vista De para donde puede ir La Argentina Después no puede resultar Más simpático ¿A vos te parece normal Que una presidenta Este enojada Disgustada Con su vicepresidente A mi no me parece normal Si pero que no sea normal No quiere decir Que vaya a estallar El país por eso ¿Está bien? No, no está bien No, pero en todo caso Si está disgustada Con el vicepresidente Después Es el único país del mundo Donde un vicepresidente Vota en contra De una decisión El foco es normal eso Eso es directamente Para Es de un esquizoide Cuando además Después revela Que hace eso Para su armado político Mejor ¿No? Porque si hubiera hecho eso Porque encima se le ocurrió Bueno Estamos puestos en la parrilla Pero digo Al otro día Cobo ya estaba recorriendo Todo el país Tratando de ganar votos Hay la pelea ahora Con Elisa Carrió A propósito de Quien coopta Ese espacio De la gente Disgustada Con Macri Y hace una vida imposible A Macri en la ciudad Bueno lo que hace La exposición No existe en la Argentina En términos de Opción de poder Quizás es verdad Que los vicepresidentes En los regímenes Presidencialistas No votan en contra De sus presidentes Pero quizás En este caso La presidenta La presidenta se puso En una posición Muy obcecada Había posibilidades Si la presidenta Se hubiera puesto En un punto intermedio Hubiera ¿Cuál era el punto intermedio? El Senado Había puntos intermedios Integra la fórmula Objetivamente No, no Lo que quiero decir Es que Haber hecho Del tema del campo Un tema Convocatoria De fantasmas De fantasmas Del golpe De fantasmas De la oligarquía De fantasmas De esto También llevó A una situación En la que era Blanco-negro En una situación En la que se estaba Discutiendo Otro tema Podía no haberse llegado A una situación Blanco-negro También el vicepresidente Llega a una situación En la que El sí o el no Eran muy categóricos Inclusive el vicepresidente Intentó Y dijo Pasemos un cuarto intermedio Y tratemos De buscar un acuerdo Y le dijeron Que no Pero no viene más acuerdo Y además yo creo que Por otra parte Cuando hablamos del campo ¿De quién hablamos? Hablamos de la pampa húmeda Hablamos de la soja Hablamos de compartir Una repugnita frontera Cuando hablamos del campo Hablamos de 200.000 familias Que están en economía De subsistencia Yo hablo de una De un modelo estratégico Lo tengo en un libro Escrito hace 3 años Que es Que la Argentina Deje de ser Un país De grandes urbes Industrializadas Y que pase a ser Un país Con un nivel De descentralización Poblacional Y del estado Y de los servicios Totalmente diferente Hay un libro Que te recomiendo Vos que escribís Y que lees mucho De Bartski Un politólogo Interesante Sobre la nueva Clase media rural Donde él explica Que el fenómeno Que digamos Biner habla De la ruralidad El fenómeno Es un fenómeno Que va mucho más allá De la tenencia De la tierra Es un fenómeno Que tiene que ver Con la construcción De un modelo de vida Y ¿Por qué Santa Fe Es tan importante? Vos vas a Santa Fe Vas a Reconquista Vas a Esperanza Vas a Rafaela Vas a Villa Cañá Son pueblos De 100.000 habitantes Con un nivel de vida Importante Sin desocupación Pero siempre lo fue Bueno Pero ese tipo De construcción El nuevo sujeto social agrario Es un modelo bueno Es un modelo bueno Es un modelo bueno Es un modelo No rotar los cultivos Depender de la soja Es un modelo bueno Porque le va bien A Santa Fe No, no No estamos hablando De eso El modelo bueno Es el modelo De la descentralización El modelo bueno Es terminar Con la idea De las grandes urbes No aprovechamos la soja Cuando estaba arriba Ahora que está abajo No la aprovechamos En ese momento No está tan abajo Hubiéramos ganado Millones de dólares Millones de 430 dólares Creo que hay un error Porque estuvo 800 No, pero me perdona Nadie dejó de cosechar Yo creo que la Argentina No se exportó prácticamente Está guardada en los hilos Está guardada en los hilos Y el 40% en negro Y estuvo guardada en los hilos El año anterior también Pese a que no hubo tal situación ¿Estuvo matando la gallina En los huevos de oro? Se plantó el 20% menos de trigo En esta cosecha No, pero vos sabés que hubo 20% menos de trigo Eso fue un tema de la acequina En realidad demandando El tema de la acequina ¿Cómo no va a decir Con la de trigo No hubo ningún problema ¿Se puede hablar con usted Intendente? No, no Hemos invitado para hablar No hay soja en San Martín No, no hay soja en San Martín Si siguen así Va a haber soja en San Martín Pero tenemos aproximadamente 70 empresas Que están relacionadas Con la agroindustria A pesar que es pleno conurbano Es una fábrica ¿Qué iba a decir el senador a usted? Le decía que demandando El mundo de alimentos ¿No es cierto? Deberíamos estar Incrementando la producción Y por supuesto El famoso tema De las cadenas de valor Del valor agregado Pero además no es un tema Neto del campo Y de la ruralidad Es un tema Es un tema de las ciudades Si no La ciudad de Rosario Completa No hubiera salido Apoyar esta situación Y pasó con las grandes ciudades Del interior también ¿No es cierto? Creo que es el corazón económico De nuestro país De todas maneras En el caso del vicepresidente Es cierto Que también en el momento En que se constituyó la fórmula Hubieron fuertes críticas De parte del propio justicialismo Porque no se olvide Que era una fórmula transversal ¿No es cierto? Con alguien que viene De otro sector Por un lado De un partido centenario El caso Cobo ¿No es cierto? Y por otro lado Es cierto que cuando uno Elige un vicepresidente Lo elige por razones De confianza también Que en este caso Se puso en crisis Fíjese que hubieron Tres votaciones de empate En el Senado A mí La vida me puso En la votación de dos En dos empates Cuando fue la ley De subversión económica Cuando en ese momento Cristina le envía Una aviona De la provincia de Santa Cruz A Lázaro Chiape Que era el senador Por corrientes Finalmente También se produjo empate Maqueda en ese momento Era presidente del Senado Desempató a favor del gobierno Las situaciones De desempatar En contra del propio ejecutivo Son extrañas Pero coincido En que se llegó A una situación También extraña En su contexto general ¿No? Bueno, hemos visto de eso Tenemos experiencias De toda la vida Un personaje Que no era diputado Que se sentó En la silla Y se recuerda Pero no es el caso Del vicepresidente de la nación En la zona del oeste Que no tiene otra función Que la de votar En caso de empate Porque la constitución Le da al ejecutivo En una situación De igualdad Digamos El voto A favor del proyecto Del ejecutivo Entonces En realidad Es antinatura Lo que hace Cobos Va en contra Del sentido Del rol del vicepresidente Yo tengo la sensación Que ustedes están Como en contra Del avance Del progreso De la Argentina ¿De qué? Pues sí Sí Porque ese era el progreso Eso era maravilloso Para la Argentina Si hubiéramos votado Si hubiéramos vendido Todas nuestras Nuestras reservas Nuestros granos Nuestra producción Después a no quejarse Con los niveles de inversión No, sabe ¿Y cómo están ahora? ¿Y cómo están ahora Con la inflación? ¿Cómo estamos? Lista, sabe que estaba ¿Pero cuántos millones Hubieran entrado al país? Género, usted es banquero Usted sabe de esto Yo toco de oído acá Yo soy una ciudadana Que en los diarios Se informa más o menos Pero son temas varios Usted, yo y todos nosotros Tenemos opiniones Que están atravesadas Por nuestro pensamiento Porque la objetividad Realmente yo creo Que no existe Todos somos subjetivos Porque la izquierda No quiere eso Todos somos subjetivos La izquierda no quiere Si, como otros dieron su opinión Yo trataré de dar la mía Cortito, usted es el que más habló Ahora Me callo No, yo creo que aquí lo que estuvo en juego Es si es el Estado o el mercado El que regula Es lo mismo que hablamos Cuando empezamos hablando de las hipotecas Creo que el gobierno se equivoca Porque el proyecto original Estaba mal planteado Creo que si el gobierno hubiera ido Con el proyecto que finalmente Aprobó diputados Probablemente hoy Estaríamos hablando de una cosa distinta Esa es mi opinión Creo que ese proyecto Diferenciaba a los chicos de los grandes Me parece que había sido Un avance notable Y creo que al fin Vamos a volver a esa discusión Que se va a dar dentro de poco Nuevamente En cuanto a que A los chicos hay que bajarle Porque el 35 es mucho Pero tal vez a los puros de siembra Y a los grandes Hay que subirse No, lo comparto Porque ese proyecto Ese proyecto estaba basado En todo un sistema de reintegro ¿No es cierto? Por lo cual el propio productor Para tener compensaciones Por fletes O según el tamaño de la producción Tenía que estar todo el tiempo Pasando por el ejecutivo ¿No es cierto? Usted dice que la agraria Está arrepentida ¿Vos decís, Eduardo? No, no está arrepentida ¿Vos sabés muy bien Que Bussi dijo en el Congreso Lo hubiéramos acompañado Pero ya estábamos jugados A la rural y demás Arrepentida no Pero como usted señaló El tema no está solucionado El tema carne, leche, grano No está solucionado Un tema conceptual De discusión con Carlos Heller Este no es un problema De regulación, mercado, Estado El Estado está Teniendo una retención Estamos haciendo un programa De televisión acá Perdón, diputada Pero díganle, por favor Hagan un poquito de silencio Si son tan amables El Estado está Haciendo una retención Del 35% Por fuera de todo Otro tipo de impuestos En la Argentina Ni siquiera se estaba discutiendo La validez De tener o no retenciones Estamos hablando De un nivel de retención Del 35% Nuestro argumento Y lo sostenemos Es que hay un marco Que regula La relación Estado-mercado Que es la Constitución Que plantea Cuáles son los límites Digamos, constitucionales De un impuesto No es un impuesto Bueno, es una retención A la exportación Un derecho de exportación Un derecho de exportación Usted Saca 100 pesos Y 35 se lo liquida Directamente Entonces No estamos hablando De un nivel de regulación Estado-mercado Estamos hablando De cuál es el nivel De regulación Que puede ser lógico Para que la gente Pueda producir Y esto un economista Lo tiene que entender ¿Cuál es la tasa lógica De exacción impositiva Y de tasas Y de derechos de exportación Que un Estado Le puede sacar A los particulares Para que los particulares Tengan ganas de trabajar Para no avanzar Haciendo confiscatorios Para no ser tan técnico El debate Sí, tenemos que hacerlo más sencillo Yo dejaría esta pregunta ¿Todo este problema Fue porque había gente Que perdía plata O por lo que dejaba De ganar alguna gente? No, este problema Se suscita Fue la última gota Que rebalsó la copa Por suerte ¿No es cierto? Con todos los errores Que tuvo el gobierno En la implementación Que se tranquilizó Porque en realidad Esto viene de un largo proceso En el que El sector del campo En las distintas variantes Explotación frigorífica Láctea Granos ¿No es cierto? Venía arrastrando Mucha disconformidad ¿No es cierto? O sea El crecimiento Tenía que ver Con lo que estaba ocurriendo En el mercado Y con los precios Internacionales Pero en realidad ¿Pras que el Estado hubiese salvado Hubiese salvado Las propiedades rurales Y al campo En la crisis De 2001-2002 Con eso se olvidó Sin dejar de reconocer Pero además Hay que reconocer El esfuerzo privado ¿Cuál es la razón? Porque un campo Que valía 1500 dólares Al hectáreo Y vale 15.000 Cuidado con la burbuja Inmobiliaria Porque ahí no hay burbuja Y la construcción Y por eso Por ejemplo Rosario Apoyó fuertemente El boom inmobiliario La construcción Gemina Defendería De mejores políticas De distribución Del ingreso Para que la población Pueda efectivamente Comprar Pagar una cuota Y acceder A viviendas dignas En un país Que tiene un enorme Déficit de vivienda Y que construye Suntuario En vez de construir Viviendas populares Bueno Heller Hay una fuerte carga Ideológica En lo que usted Está planteando Absolutamente Entonces Me parece que hay que Pasarse más en la realidad La construcción Hablemos del Sojero que manda el hijo Estudiar a Rosario Para que haya un dos ambiente Mientras estudia Y después queda ligado El departamento Pero hay un gran desconocimiento Si está bien Después no te quejes De la burbuja inmobiliaria De los Estados Unidos No, no Está mal que la gente Viva mejor No Toda la gente Tiene que vivir mejor Está bien Que una persona Que tiene campo Que tiene sus hijos Adolescentes Que quiere que estudien Pueda comprar Un departamento En la ciudad de Rosario Para sus hijos Que lo compren Para la educación también Que lo compren Para lo que quiera Para lo que quiera Repito Entonces después no te quejes De la burbuja inmobiliaria No, no, no No te quejo de la burbuja inmobiliaria Porque por un lado Está todo bien con que compren Y después está La burbuja inmobiliaria Y Rosario es algo maravilloso Está bellísima Lo que ha pasado en Rosario es maravilloso Está bellísima Hace mucho que no vas a Rosario Es la relación entre Estado y mercado Es un buen momento De la economía agropecuaria De la provincia de Santa Fe Con una gestión De muchos años De planificación estratégica De la ciudad De muy buena administración Entonces ahí uno logra Que el Estado ¿No? El Estado municipal Biner, Lifshitz Entiendan una construcción De una ciudad Estratégicamente Estratégicamente Y eso coincide Con un buen momento económico Y esas dos cosas Generan Lo que es el Rosario Y además Ha subido mucho los impuestos Y hay una gran Hay una gran protesta En realidad No están todavía plasmados No están todavía plasmados Porque tienen que pasar Por el Parlamento Provincial Ah, claro Pero no obstante Este Es cierto que el socialismo Se caracteriza por subir Este Sobre todo En los llamados años blancos Los años no electorales Los impuestos Fuertemente Eso no está ideologizado Senadora Son gobiernos No Son gobiernos Con mucho Con buena No, no, no Porque yo planteé Que son administraciones Austeras Son administraciones Buenas Y no la gente No lo seguiría votando De la misma manera Que ha sido austera La administración De Reutemann En la provincia de Santa Fe Si no, no tendría El respeto que tiene ¿No es cierto? O sea, gente Gringos que cuidan mucho La plata de la gente ¿No es cierto? Esta es la realidad Digamos que es una provincia rica Con un suelo rico Obviamente Obviamente Eso es La beneficia muchísimo Bueno, voy a hablar un momentito Con el intendente Tengo tiempo Con el intendente Ivoscus ¿Qué está pasando Con el tema de la inseguridad Intendente en San Martín? Yo creo que en San Martín Está pasando Lo que ocurre En todo el condor urbano bonaerense No Es decir, se han elevado Se han elevado Los niveles de inseguridad A tal punto Que fíjese Unos 20, 30 días antes El Ministerio de Seguridad De una conferencia de prensa Donde señaló Los municipios Que consideraba Más peligrosos Y a San Martín No lo nombró Pero Ocurrieron Varios hechos desgraciados Es decir, homicidios En ocasión de robos O varios de ellos Que realmente Generó preocupación Y temor En la población ¿No? Yo creo que A partir de ese momento Es cuando San Martín Se convirtió en noticia Y uno lo que analiza Es cómo poder superar Este tipo de situaciones ¿No? Porque por un lado Es decir, nosotros Hemos hecho El reclamo Este A las autoridades Correspondientes Y por el otro Nos ocurre En un momento En el cual En San Martín Hay una franca Recuperación económica Usted sabe que San Martín Es el municipio Que encabeza La recuperación productiva De todo el condor urbano bonaerense Es donde mayor cantidad De empresas Se han instalado Es donde mayor cantidad De puestos de trabajo Se han creado Nosotros A veces Yo lo señalo Y digo que En toda política criminal Para relacionarlo Con el tema Es decir Lo principal Son las políticas sociales Y entre ellas Las que tienden Al pleno empleo Nosotros Hoy en día De acuerdo a datos De la Universidad Nacional En materia De crecimiento Del empleo Estamos duplicando El promedio nacional Y yo creo que Eso tiene que incidir En definitiva Porque apunta Fundamentalmente A lo que son Las causas Del delito Pero siempre fue Fabril ¿No? Siempre San Martín Lo que ocurre Es que la década Pasada Fue terrible Hace muchos años Ya no está Bueno En los terrenos Que eran de la General Motors Y el cierre De pequeñas empresas Que hubo San Martín Por eso En la década Pasada Pero Ahora La recuperación Se está dando Muy fuerte Y en una parte Del predio General Motors Que es municipal Son cinco hectáreas Nosotros Acabamos De finalizar El domingo Nuestra quinta edición De la Expo PYME Ah sí Que se ha convertido En la exposición PYME Más grande De la República Argentina Estuvo la Presidenta Exacto Estuvo la Presidenta El Gobernador Y usted sabe Que allí Estuvieron mostrando Su producción Este Seiscientos 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 Expositores Y en cuatro días Que dura la exposición Nos visitaron 182 mil personas Yo creo Que este Claro Lo que ocurre Es esto Lo que se destaca Muchas veces Frente a los pedidos Es lo negativo Uno lo que quisiera A veces Que estos hechos Tuvieran la misma Trascendencia Es decir Que tienen Los hechos negativos Yo le he dicho Que en San Martín Hay mucha droga Y poca policía ¿Sabe usted Que sacaron policías De Moreno? ¿Sabe que sacaron Policías de Moreno Para mandar a San Martín? ¿Sabía? Desde el punto de vista De la policía Nosotros Yo tuve Yo tuve Una reunión Con el ministro De seguridad Le planteé Que era un reclamo De la gente La falta De fuerza de seguridad Fundamentalmente De noche Y los días Sábados Domingos Y feriados El ministro Se comprometió Que iba a reforzar Esa dotación Pero bueno En definitiva Lo está haciendo gradualmente Todavía No se ha Completado ¿Qué cantidad De policías Hay por habitante Aproximadamente? ¿Y no llega Aproximadamente? No llega Si, tiene un poco más De medio millón De habitantes No llega El uno por mil Entonces nosotros Creemos que Desde ese punto de vista Hay otros problemas Muchas veces Apunta a lo que son Los procedimientos De investigación Es decir Es necesario Que Tanto A nivel Del ejecutivo Como Del poder judicial Porque usted sabe Que la mayor Parte De los delitos Que se cometen En el conurbano No se encuentran A los culpables Yo estaba leyendo Un trabajo Donde aproximadamente Tiendo en cuenta La cantidad total De delitos De cada 100 Que se cometen Son dos Que llegan A la sentencia Entonces muchas veces Yo escucho gente Que pide penas Más duras Así que Hace una serie De planteos Pero para quien Para ese 2% Nosotros Ahí yo creo Que es una De las fallas Que Penas más duras Que ya se aplicaron Toda la ganada Bloomberg Demostró su fracaso Las cárceles Explotan Y sin embargo Se pide mano dura A eso me refería De que el problema Quizás pasa Por otro lado Y yo creo Que la mejor En los procedimientos De investigación Ayudaría muchísimo Eso tenemos Que tenerlo en cuenta ¿Y qué cantidad De personas Viven en estado De emergencia Aproximadamente? Nosotros calculamos Aproximadamente 65 mil personas Que están Con niveles Altos De pobreza Yo tengo que decir Que son 130 mil Sí No, no Yo le digo Los números Que tenemos Vi una declaración De una persona Que dijo algo así Pero al mismo tiempo Por ejemplo Nosotros En esa zona En esa zona Estamos creando Un parque industrial Que yo creo Qué difícil para usted ¿No, intendente? Qué complejo Qué complicado Debe ser ¿No? Tratar de nivelar esto Por un lado La emergencia La desocupación La pobreza La marginalidad Y por otro lado Una región industrial Un partido industrial Qué difícil es Nivelar eso Manejarlo Sí, por eso yo creo Que acá en esto Tenemos que articular Todos los niveles Del estado Es decir El municipio Con la provincia De Buenos Aires Con la nación Porque es la única manera De enfrentar Y de mejorar La situación Nosotros tenemos Mucha presencia En esa zona Sobre todo Del punto de vista Asistencial Y social Es decir El municipio Por día Es decir Da contención Y atiende Distintos espacios A más de 4.500 chicos Pero no alcanza No es suficiente Pero fíjese Que en un mes Hubo no menos De media docena De asesinatos Seis Seis homicidios Es una barbaridad Ese es el problema Que se nos ocasionó En San Martín Y que estamos buscando Que de alguna manera Pero es Tornelli ¿Le mandó gente o no? ¿Le mandó policías? No Porque mire Este artículo No sé si lo leyó De la nación Del 12 de septiembre Tornelli contra Ivoscus Mandó 50 De los cuales Yo creo Y sacó 50 de Moreno Y la gente de Moreno Está diciendo Está muy bien Que manden policías A San Martín Porque hacen falta Pero no lo saquen De Moreno Que es una zona Que necesita seguridad Entonces ahí El ministro Debería pensar Una estrategia distinta A desventar Aquí están Los 130.000 Indigentes San Martín Vio duplicada Su cantidad de asentamientos Que genera Problemáticas diferentes Pues 130.000 Personas Viven en estado De emergencia Esto no pasa En distritos vecinales Y tiene que ver Con las administraciones Locales Le he hecho la culpa A usted Yo creo Le he contestado Diciendo que Cada cual Tiene que asumir Su propia responsabilidad Y hacerse cargo Por supuesto Mire Le quiero señalar algo Es decir Nosotros sabemos Que esta es responsabilidad Del Ministerio de Seguridad Pero no miramos Para otro lado Porque en San Martín Es decir Todo lo que hace A la infraestructura Y a la logística De las patrullas La sostiene el municipio Es decir De la zona de Ibusco Hay que rendirle homenaje A todos los intendentes Del país Que son dentro De la dirigencia Los que están En la trinchera Este tipo de cosas No se saben Muy pocas veces Son noticias Y que son dentro De la zona de Ibusco Y que son dentro De la zona de Ibusco Y que son dentro De la zona de Ibusco Porque hoy en día El que va por la ruta 8 Llega un momento Que tiene que ver Por donde entra A la ciudad de Buenos Aires Bueno En el proyecto Este Venía constituyente En la vieja querida Ruta 8 Para salir a Rosario Entonces salía por ahí Yo sería feliz Si la pudiésemos inaugurar El año que viene Y la van a ensanchar Me parece Sí, sí, sí Una mano más De cada lado Ese es el proyecto Vamos a la pausa Y que son dentro Y que son dentro Como ya no Y el hijo Pablo No hubo ningún aumento Destacar el hecho De que se incorporó 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 Gracias. 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 Entonces, lo que tiene que hacer la Presidenta de la Nación, en este caso, ¿qué es? Es decir, hay funcionarios involucrados, investigan a los funcionarios involucrados. ¿Echaron, Alberti? Sí, pero una cosa es echarlo. Lo tomaron, lo tomaron. Y hay que investigarlo. Yo creo que está bien. Lo tomó una persona del gobierno. No querían que es una maniobra del imperativo. Podríamos estar de acuerdo en que hay dos problemas. Es un caso de corrupción. Es una maniobra del imperativo y hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Que vayan presos. ¿Por qué no dividimos entre lo importante de que vayan presos todo lo que tengan que ir y que es una empresa multinacional que tiene corrupción en medio mundo? No se entiende. Ahora, yo creo que es un tema en el que hay que ir a fondo, Mirta. A Alberti le dieron un trabajo, 25 mil pesos mensuales. Me parece que hay que ir a fondo porque... ¿Dónde? Está en el diario. Está en el diario. Una persona rica de la cúpula. No hay que perder rápidamente la memoria. Y pensemos que el gobierno de Kirchner promueve un cambio favorable en la Corte en el decreto de autolimitación, ¿no es cierto? A partir de ahí se instala toda una onda de, bueno, de transparencia, veracidad y demás y empezamos a ver distintas cuestiones que por lo menos nos despiertan sospechas. Entonces, cuando aparecen estas cosas creo que tienen que ir a fondo. Lo que la ciudadanía espera es eso. Sí. La ciudadanía espera que se esclarezca, que se investigue. Claro. Que actúe la justicia. Eso. Mirta, felicitaciones. Sin corrupción la Argentina sería un país... Ay, sí, qué maravilloso sería. Pero creo que es una utopía, ¿no? No es solo un problema ideológico. No es el problema estructural de la Argentina la corrupción. Bueno. Siempre ha habido corrupción. Claro. Pero en todos los países del mundo de cualquier época ha habido corrupción. Cuando le sacan las tierras a los indios también era corrupción. ¿Eh? Así es. Pero vos querés decir que hay una banda de asaltantes armados en el gobierno. Los antorígenes también es corrupción. Así es. Yo creo que Debido es una banda de asaltantes. 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 De ahí a decir que ese es un problema estructural de la política argentina. No, pero no se puede esconder atrás de un pensamiento progresista de izquierda el robo. Eso no se puede hacer. ¿Quién esconde el robo? Perdón. ¿Quién está diciendo eso? De vos no te lo digo de ninguna manera. Ah, bueno. No, por favor. No lo diría nunca. Sería bueno que algún día se investigara el estado de cuentas de los sindicalistas también. No estaría mal, ¿no? Y de los empresarios estaría formidable. Yo lo pedí, ¿eh? Yo lo pedí siendo ministra. De los empresarios estaría formidable. Yo lo pedí siendo ministra. Los grandes empresarios. Claro, porque cada uno tiene que poder justificar lo que tiene. Exactamente. Si no, algo está mal de movida, ¿no? Claro. Aún a veces veía, yo me acuerdo alguna vez que he ido a algún country y veía alguna casa y decía, diablo, pero por presunción tiene que estar preso este. Viste, claro. Claro, es así. Sin embargo, el 40% de los terrenos de Puerto Madero figuran como baldíos. Pero claro. Eso es cierto. Pero esto no está en los medios. Juan Valdío. No, no, yo lo leí. Yo lo leí en los diarios. Se están investigando, espero. Y las maniobras de ilusión y la fuga de capital. Además son delitos también. Moyano hoy tiene... También son delitos y también es corrupción. A ver, a ver. Moyano hoy en Argentina tiene relación con los subsidios, relación con el combustible, relación con los registros, relación con todo. Se está quedando con una, digamos, se está apropiando de una parte de la Argentina. Cuando los ferrocarriles no andan y nosotros tenemos millones de camiones en la Argentina, hay que mirar un interés. Hay que mirar un interés. El interés fue el de la industria automotriz que promovió el desarrollo del camión en detrimento del ferrocarril. Claro, claro. Y nos vendieron la idea de que las empresas tienen que ser rentables y no que la eficiencia viene por la prestación del servicio. Hoy yo te diría, hay que reconstruir el sistema ferroviario con el concepto de servicio público y lo importante es que transporten a la gente en condiciones de dignidad y no que ganen plata transportando a la gente. Eso es el tema. Hay que reconstruir el sector público. Están los diarios hoy, el tren bala no se hace. Es una buena noticia, en eso estamos todos de acuerdo. No llegaron capitales, no se hace, no se construye. Es un ahorro grande para el país, se me ocurre. Y que pongan en funcionamiento los ferrocarriles. En Europa el tren bala vino... Pero el modelo privatista que destruyó los servicios públicos de la Argentina es el responsable de esto. Y el estatista que están haciendo ahora va a destruir lo mismo. No tengo que ir a una pausa. Hay que hacer un modelo estatista eficiente, hay que hacer un modelo eficiente con participación de los usuarios, con participación de los trabajadores. Eso no son cuatro vuelos a Venezuela, no son cuatro vuelos a Caracas. No, no, no. Yo te digo, hay que hacer, en Aerolíneas Argentina, mirá, yo pondría a los usuarios, a los trabajadores, y haría un consejo de las provincias. Porque la empresa Aerolíneas es una empresa que tiene que ver con todo el desarrollo de la Argentina. La provincia tiene que participar. Está desconectada la Argentina, no está comunicada. Por aire, por tierra, por todo. Así es, así es. Pero, ¿quién la destruyó en ese plano? Claro. ¿Cómo pasó? Si no, es una parte de la historia, como dice alguien falso. Sí. Vamos a la pausa. No, Mirta, felicitaciones por el programa. Es un verdadero... Bueno, muchas gracias. Gracias, Romina de Rosario. Carlos Gélez, Eduardo Aliberti. Estoy de acuerdo con lo que piensan. Y dicen Elvira de Barrio Norte. Muy bien. Licenciada Bullrich, ¿por qué ha cambiado tanto de partidos políticos Claudia de Palermo? Bueno, yo se lo pregunté una vez, pobre. Pero no se lo pregunto más para no violentarla. Ahora ya que vea la cola. Y Voscus, en el barrio Billinghurst hay mucha droga. Hagan algo, Graciela de Vininghurst Martín. Se lo paso, intendente, para que lo recuerde. Roxana Latorre, digan la verdad sobre la inflación. Los precios están subiendo todos los días, Alicia de Avellaneda. ¿Es verdad eso? Es cierto, ya lo dijimos, sí. Ah, aquí pregunto si hay posibilidades que el dólar siga subiendo, Esther de Belgrano. 3,19 es lo que dice el presupuesto. A la pausa. Espera, ¿dónde tengo que hacer? Precio promedio del año que viene. Ay, esto lo voy a grabar, chico, porque me corta todo el programa. Renovate con Credial. Con Credial podés acceder a un préstamo en efectivo y pagarlo hasta 24 cuotas fijas. Yo estoy fatal, digo, todo lo que pienso en el aire. ¿Sabés que yo me asusto? Está muy bien. Está muy bien. Esa es televisión, ¿verdad? Ha cambiado la televisión. Desde que yo empecé ahora ha cambiado tanto, tanto. No ha involucionado, ha evolucionado, eh. Pero a Credial está más contenta. ¿Cuánto llevaba en la pantalla con Credial? ¿Cuánto qué? ¿Qué dijo? ¿Cuánto llevás en la pantalla con Credial mientras te quejás de Credial? Claro. Lleva al canal. Bueno. Ganase por el canal. Date el gusto y empezá... Y quien me paga a mí es el canal. Date el gusto y empezá a renovar tu vida con todos los beneficios de la tarjeta Credial. Pedí tu tarjeta Credial al 44899550 y mañana. Sí, mañana compra con Credial. Credial es la tarjeta ideal. Y así hago un corazoncito. Muy fea tu pregunta. Muy fea, fuera de lugar. Me voy a la pausa y volvemos, señores. Fuera de lugar totalmente. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos en el aire, estoy fuera de horario ya. Les voy a entregar unos relojes. Regalo este programa. Este es nuestro Calle, quiero que sepan. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que la pasé muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Una discusión bárbara, interesante. Sí, muy interesante. Siempre queda algo positivo de esto, ¿eh? Muchas gracias. Senadora, este es para usted. ¿Se vuelve a Santa Fe o no? Bueno, vamos a seguir debatiendo el tema de las comisiones y la semana próxima en el recinto. El jueves por la noche vuelvo. Tiene su familia allá, ¿no? Tengo mi familia allá, tengo cuatro hijos grandes, nietos, dos nietos. ¿Vio que abrieron el casino en Santa Fe? Abrieron el casino en Santa Fe y están por inaugurar. ¿Es que es donde estaban los hilos o no? Donde estaban los hilos. Y pusieron en valor toda la costanera, le hacía falta a la ciudad de Santa Fe. ¡Ay, esa costanera, qué linda! Con ese puente colgante. Muy linda, muy linda. Guadalupe es ahí, ¿no? El barrio de Guadalupe. Sí, Guadalupe, sí. ¡Qué lindo! Ahí vive Reutemann, en Guadalupe. Ahí vive Reutemann, sí. Él vive mucho en el campo también. Claro, claro. Bueno, esto es para usted, senadora. Este reloj está bonito. Bueno, muchísimas gracias. Salió ya, lo sacó, sí. Le agradecemos a la señora Mirta de Montreal. Muchas gracias. ¿Qué pasa, por favor? Por favor. Señor Heller, usted fue presidente de Boca, ¿no? Vice. Con Alegre. Ah, con Alegre. Ah, no se acuerda. Con don Antonio. Con don Antonio Alegre. Con don Antonio Alegre, cierto. ¿Qué pasó con Boca? Ayer hubo un lío, ¿no? El domingo no hubo... Casi legal o independiente. Ah, sí. ¿Qué pasó? Casi legal o independiente. ¿Vos sos independiente? No, hubo algunos... Yo soy independiente como Goyano y como Alfonsín. No sé cómo te siento a mi mesa. Soy de Racing. Es de Racing usted. Mire. Soy de Racing, sí. Este es para usted, señor Heller. Bueno, mire si yo sabía que viene sin reloj. Vino sin reloj. Siempre me acuerdo un programa que hicimos. ¿Se acuerdan? El Alvear era cuando yo no podía salir en la capital. Me parece que salía para el interior. En un cable. Era en un cable. En un cable. Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso. Sobre todo lo que me ha pasado. Sería bárbaro. Era un diluvio. Era un día de diluvios. Se acuerdan que nunca me olvidaré de eso. Qué memoria, eh. Aliberty, este es para vos, Eduardo, que seguís con tu voz tan bonita. Muchas gracias. Escucho dos gardenias, eh. Los lunes a la noche. Ay, cómo me gusta dos gardenias. Me gustan los boleros, aparte. Sí, me encanta. Pero dos gardenias es un bolero muy bonito. Muchas gracias. Buena idea ponerle dos gardenias. Intendente, esto es para usted. Y, bueno, piense en todo, en todo lo que está necesitando San Martín, ¿no? Porque llegaron varios mensajes que no he tenido. Muchas gracias. Es muy gentil. Es decir, bueno, siendo, al ser esto, lo del reloj, le podría decir que vendría todas las semanas. Ah. Bueno, y le deseamos mucha suerte. Los invito a pasar al living y nos vamos ya, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya volvemos, señores. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos. Estamos tomando Café Cabrales, la planta de café. Riquísimo, como siempre. Muchísimas gracias. Estoy fuera de horario. Muchas gracias a todos. Gracias. Les agradezco muchísimo a los cinco. Lo pasé muy bien. Y pienso que el público también lo pasó muy bien. Y nosotros también. Tengo Café Cabrales de regalo. Se puso un reloj ya usted. Porque me había olvidado y vine sin reloj. A propósito. Juro que es verdad. Te sabía que le tocaba. No, me lo olvidé. No le creemos. Es demagogia. No le creemos, es banquero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cinco. Soy cooperativista. Y recuerden, señores, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, una y media por América. Aquí estaremos.